Querido Jonas Mekas, en esta entrega nueva, quiero retomar el esquema de tu carta precedente. A saber, una confrontación entre dos ventanas. Una primera ventana, de un lado, que da un exterior de primavera, y otra, en el interior, que daría imágenes de invierno. Ahí está la primera. Las primeras hojas de abril, incipientes aún, porque este año llevan algo de retraso, debido a un mes de marzo muy frío, con nieve incluso. Y detrás, una fachada con una fecha. Las fechas en los edificios me remiten automáticamente a los que serían sus contemporáneos cinematográficos. A las películas que pudieron ver sus constructores. Aquí podían ser, quizá, las primeras producciones de Méliès. El edificio de enfrente lleva inscrita la fecha de 1922. Así que, mientras los obridos levantaban ese edificio, Fritz Lang andaba rodando su primer Doctor Mabuse, y Murnau su Nosferatu. Esta casa es anterior, es más vieja. En Nueva York, tu ciudad, probablemente sería una antigüedad. Es de 1876. Así es que sus artífices no conocieron el cine aún. Ahí está el escritorio, donde recientemente he instalado un equipo de edición, que empiezo a manejar ahora aún torpemente. Donde estoy intentando hacer algo con unas imágenes que capturé en Lisboa dos años atrás. Quisiera, con ellas, rendir un pequeño homenaje a una joven cinéfila que conocí ahí, y que murió muy poco tiempo después. Ahí está. Se llamaba Nika Bohins. Esas imágenes las capturé durante una travesía que organizó el festival para sus invitados. Y yo andaba con mi pequeña cámara, sondeando aquí y allá sobre las cosas del cine. La cosa importante con el cine canadiano es que tenemos que competir mucho con el cine americano, porque los portugueses son tan cerca. Pero es tan distintivamente diferente. Es, 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 es distintivamente diferente, creo. Con la muerte de Fassbinder, un pecho de cine alemán muere. Sí. Nika, ¿qué es acerca del cine? No, no. Personas va a preguntar al productor si no puede saber. Seré muy triste si tengo que hablar sobre el cine. No, porque no puedo pensar de cualquier película en los filmes de los slovenianos, porque puedo pensar en algunos. La papel en los aviones, Matijaš Klopčič, Kruh y Mleko y Svitkovič. Pero en el momento en que la situación en slovenianos cinemas es así, que esperamos para la próxima elección, para que la gente pueda comenzar a filmar a filmar, escribir para magazines, organizar film festivals... Nos habíamos conocido dos días antes, en el transcurso de una entrevista. Nika entrevistaba... Bueno, ella hacía un poco de todo. Ella editaba una revista, programaba, escribía... Un poco como tú, con la revista Film Culture. Ella editaba también una revista de cine en Eslovenia, Ekran. La mirada de Nika. Una de esas miradas que nos ayudan a hacer películas, a hacer cine. El caso es que, enseguida, suscitó mi curiosidad. E intenté invertir la relación entre entrevistadora y entrevistado. Formulándole, primero, algunas cuestiones en torno a su aprendizaje como espectadora. Eso... Eso muy a pesar del realizador, que no parecía nada contento con esa idea. Entonces hablo con ella sin mirarla. Es un microfono. ¿Vas a la vontade de... Señor, da la vontade de hablar y cómo quisieras? Pero, con noción, con noción... Con noción de frontalidad. ¿Puedo usar el microfono? ¿Puedo usar el microfono? Hay muchos lugares para ir a la que se veer. Hay filmas... Había creado en el país, en una pequeña ciudad, llamada Bled. Con un marido. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Y solo había un cinema. Muy viejo. Muy caliente. Muy caliente, incómodo. Y... 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 pero me lloré tan duro que me tuvieron que salir de la película. Sí, en un modo, sí. Por otro lado, mi primera experiencia muy fuerte en la película fue cuando vi a los niños de Larry Clark. Estaba de la misma edad y estaba tan sorprendida de la película que no podía hablar cuando fui a la película. Por un tiempo. Yo diría que es la época que descubrí el película. Pero descubrí, no sé, Osu, Sata Gidraje, Víctor Luis, José Luis Berlín, de Cinematérico Liviana. Así empezaba nuestra conversación. La reencontré poco después en Eslovenia, en el Festival de Liviana del que era colaboradora. La recuerdo entonces muy decepcionada con el rumbo que adoptaba la política cinematográfica en su país. Y estaba ya decidida a mudarse a Manila, junto a su compañero, el también crítico cinematográfico e impulsor del nuevo cine filipino, Alexis Tióseco. Al poco de instalarse allí, les asesinaron, en su propio apartamento, cuando regresaban de una cena, en lo que parece ser un caso de delincuencia común. Uno de tantos en un país complicado. Fue la noche del martes 1 de septiembre pasado. Fue la noche del martes 1 de septiembre. Gracias por ver el video.